Oración para amansar y dominar por completo Dios todopoderoso, amable y complaciente Que te revelas amorosamente a los hombres Con todo tu esplendor y poder Por medio de hechos y palabras San Marcos de León Oh Espíritu de Justicia Dueño del pensamiento Poderoso dominador Justo vencedor Te ruego Tú que estás y dominas En el cerebro En el corazón Y en los pensamientos Más profundos Te suplico Que los sueños Y en sueños Ve Menciona su nombre Sean para el creador En el cielo Y en la tierra Para mí Con tu poder Y tu símbolo San Marcos de León Que donde Y con quien esté No tenga tranquilidad Ni paz Ni sosiego Ni sosiego No pueda comer Ni dormir Ni estar con otra mujer Que no sea yo Que esté en su mente Siempre Yo Con dos ojos te veo Con las tres divinas personas Te ato El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Poderoso San Marcos de León Gracias por la ayuda Que voy a recibir Yo Mencionas tu nombre Confío Con todo mi ser En ti Sé Que tú puedes hacer Posible lo que pido Y al igual Que dominaste al León Que tienes a tus pies Vas a dominar la mente Y pensamiento de Mencionas su nombre Vas a conseguir Que venga a mis pies Manso Y humilde Y que solo yo Mencionas tu nombre Sea su único Y verdadero amor Confío Que así será Y así se cumplirá Oh Bendito y glorioso San Lucas Evangelista Santo Que nos manifestaste La gloria de Dios Y Con bellas y nobles palabras Nos narraste En el Evangelio La infancia Vida Y padecimientos De Jesús El Salvador Y Con la llama De tu amor puro Iluminaste el mundo Y trajiste luz A la tierra Para aclarar Las tinieblas Tú Que nos dijiste El reino de Dios Está entre vosotros Hoy Con toda mi esperanza A ti me encomiendo Por el cariño fiel Y puro Que sentiste Por la Virgen María Por la atención Que siempre tuviste Con los más necesitados Y por ser bueno Y compasivo Con todos Escucha mis palabras Que con humildad Y esperanza Te dirijo Aleja de mí Tanto sufrimiento Y abandono Y haz Que mis caminos Amorosos Estén libres De obstáculos San Lucas Que recibiste Los dones Y gracia Del Altísimo Y fuiste Inspirado Por el Espíritu Santo Para escribir El Evangelio Y los hechos De los apóstoles Hoy Que la desesperación Y la angustia Me sobrepasan Hoy Que siento Que falta a mi lado La persona que amo Te ruego Hagas llegar Mi pedimento A los cielos Y me concedas Tu ayuda Para que Mencionas su nombre Vuelva pronto A mi lado Mencionas tu nombre Siembra amor Y entendimiento Entre nosotros Para que podamos Salvar nuestra relación Que tengamos presente Todo lo que nos unía Que nuestros corazones Se abran a la comprensión Y sepamos Y sepamos Perdonar El uno Al otro Los errores cometidos Oh Sanluja Evangelista Médico experto Tanto de almas Como de los cuerpos Alivia mi angustia Y ansiedad Y devuélveme La calma Sabes Que mi amor por Mencionas su nombre Es noble Es noble Puro Sincero Y verdadero Y quiero Con todas mis fuerzas Volver a estar a su lado Para vivir Nuestro amor Plenamente Y ser felices Juntos Guía nuestros pasos Para que sepamos Encontrar la paz Y seamos Una bella pareja Una pareja estable Y feliz Haz Que el cariño Y la pasión Renazca en su interior Y quiera regresar Junto a mi Por amor Consigue Que recapacite Y abra su interior Y se dé cuenta Que el amor De la familia Es lo más importante Endulza su corazón Y amansa Su carácter Para que se acaben Los enojos Las mentiras Y traiciones Aleja también Los malos pensamientos Y las discusiones Los resentimientos Los celos Los rencores Y a aquellas personas Que quieran separarnos Y sobre todo Haz Vuelva la ilusión A nuestras vidas Alcánzanos serenidad Para superar Todo lo pasado Y Por favor Únenos de nuevo Ayúdanos a rectificar Y a perdonar Los errores cometidos Y consigue Que podamos vivir Un presente Y un futuro Unidos Lleno de tolerancia Respeto Comprensión Y cordialidad Donde la lealtad Y la fidelidad Estén Siempre presentes San Lucas A ti Que eres el santo protector Del amor Del amor Te pido Hagas llegar Estos mis deseos A los cielos Y consigas Que vea cumplido Lo que solicito En este momento Vas a pedir De todo corazón A San Lucas Ese anhelo Que deseas conseguir Te ruego Me ayudes San Lucas glorioso Pide a Dios Padre Y a la Virgen Santísima No me abandonen En tan difícil situación Ruegales Me envíen la ayuda Que preciso Para que mi pareja Vuelva cuanto antes Y volvamos A estar juntos Amándonos Para siempre Suplícales Me concedan Lo que con esperanza Solicito La unidad de mi familia En alegría Y armonía Y que vuelva A mi hogar El amor Y la estabilidad San Lucas Pide a Jesús Proteja mi hogar Que su amor Nos acompañe Y su palabra Nos guíe Que su infinita bondad Perdone nuestras faltas Y nos lleve A la vida eterna Así sea Así se cumpla Lo que pido Realiza esta oración Durante tres días seguidos O nueve Si es muy difícil De conseguir La persona que amas Recuerda darle like Al video Suscribirte Y pasarte por el canal Para más oraciones Muchas gracias Por tu visita La persona que amas No 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 Gracias por ver el video.